Acá en Punta Negra, es tu casa siempre. Acá con un fondo así tipo de final de telenovela, Willy, que podría significar también un final de telenovela en la Copa Leyendas. Este martes 31 puede ser una noche de brujas o una noche de la canción criolla para el Sporting, que va a enfrentar nada más y nada menos que a los íntimos, para muchos, una final adelantada. Sí, yo creo que va a ser más que toda una canción criolla, ¿no? Porque queremos que ganar. Es un partido complicado contra los íntimos. Creo que va a ser un bonito duelo en el partido que hubo. Empatamos y bueno, yo creo que este partido va a ser clave, ¿no? Esperemos salir a irriosos. Partido, Willy, que estaban ganando hasta la última jugada y bueno, Ropita marca el empate. Me imagino que quedó la sangre en el ojo porque ahí creo que hicieron un reclamo, pero hubo mucha pica luego de ese empate. Sí, sí, bueno, ahí el partido fue bueno. Mi batería, como le digo, a Ropita, que hemos jugado en Como Son Juntos, nos hizo los goles y bueno, creo que ahora es un partido diferente porque definitivamente es el mata-mata, ¿no? El que se va a chau y obviamente es un partido que creo que nosotros tenemos que ya... Creo que ya nos toca, ¿no? Ya nos toca campeonar. Por Dios mediante, pues, primero ganar a los íntimos y esperar con quién nos toca, ¿no? Porque el otro partido también va a estar bueno. Willy, hay mucha gente que ve fantasmas. ¿Cómo pasa en el Sporting? Te lo pregunto por lo que pasó en la apertura, ¿no? Este buen momento del Sporting y que caen semifinales con un universitario, que en ese momento no andaba tan bien, pero los elimina. Hoy están en esta misma instancia con otro grande, como los íntimos. Sí, claro. O sea, bueno, esta vez de repente no le tocó a universitario pasar, pero igual, alianzas tienen buen equipo, tienen mejor equipo que la apertura, se ha reforzado bien. Nosotros también nos hemos reforzado, ¿no? Yo creo que cada vez, cada campeonato o cada... Esta vez es clausura, se están reforzando mejor los equipos y eso es bueno, ¿no? Para que sea el espectáculo mejor y obviamente, pues, para la gente se quede tranquila de ver un buen espectáculo, ¿no? Está tú, está toda la batería. Está Hamilton, el chino Soria, Andrés, el camello, que creo que es el más grande del equipo. No, bueno, el bimbo, ¿no? El tío bimbo, sí. El bimbo, sí, él le saca calendarios a todos. Pero, ¿cómo ha visto el Sporting a lo largo de la campaña? Porque finalmente se quedan con el primer lugar. Sí, si tú ves, nuestra plantilla son los mismos, ¿no? O sea, venimos jugando ya a tiempo Jorge, Hamilton, Lapinza, Maga. Entonces, ahora se ha sumado el tío bimbo, lo colabora. O sea, hay un buen grupo, ¿no? Hay un buen grupo. Bueno, Andrés también está con nosotros desde ya, desde siempre. Creo que ya tenemos una mistura, pero, como te digo, estos partidos son a darle con todo, ¿no? No hay otra para poder llegar a la final y lo que más queremos es llegarnos el título esta vez, ¿no? Porque una tendencia, Willy, es que en los últimos partidos Cristal entraba dormido, o en el Sporting, mejor dicho, y empezaban perdiendo contra la Academia, pasó así, y luego van recuperando. Bueno, ahora creo que dormirse va a estar prohibido, ¿no? Sí, no, definitivamente tenemos que salir con todo, ¿no? Yo estos dos últimos partidos no he podido estar por un tema de una pequeña distensión. Ya, gracias a Dios, ya estoy recuperado. Y, bueno, espero el martes salir con todo, ¿no? Para poder no dormirse, ¿no? Definitivamente en los partidos no podemos bajar la guardia, ¿no? Tenemos que entrar calientes para poder agarrar el ritmo debido en la cancha y poder llevarnos ese triunfo, ¿no? A la última fecha me acuerdo que fuiste con zapatillas de calle, ¿no? ¿Qué tenías exactamente? Y ya me decías que estaba en el olvido la lesión. Sí, sí, justamente tenía una pequeña distensión, ya venía algunos partidos de seguidías, no solamente estoy jugando el Fútbol 7, estoy jugando también el Interclubes y otros campeonatos más, entonces creo que esa seguidía de partidos me pasó un poquito la factura. Pero, bueno, ya gracias a Dios estoy recuperado, ahí, gracias a Dios, con Alan, que es nuestro fisioterapeuta, me está apoyando bastante y creo que nos ayuda bastante, ¿no? Alan Rodas ahí nos apoya bastante y gracias a Dios ya me sacó la lesión, ¿no? Como dices, ¿no? Ya le toca al Sporting. Ya nos toca, ya. Yo creo que es paso a paso, ¿no? Es primero este martes llevarnos el triunfo y luego pensar a ver con quién nos toca, ¿no? Y creo que está bien bonito el campeonato, ¿no? Yo creo que se ha ido mucha gente, hay muy buena expectativa y yo creo que puede ser para cualquiera, la verdad, ¿no? Pero yo, como rimense, creo que tenemos que llevárnosla ya, ¿no? Ya nos toca. ¿Qué es lo que más preocupa de los íntimos? De lo que has visto, de lo que has visto. No, definitivamente todos sus jugadores, ¿no? Tienen muy buenos jugadores, tienen jugadores de experiencia, se ha visto buenos partidos, ellos también en algunos partidos se han dormido, nos ha pasado lo mismo, ¿no? Le pasó con la U a ellos. ¿Clasificaron al último, eh? Sí, ha clasificado al último, pero a veces cuando clasificas al último, pucha, es un poco más meritorio, ¿no? Pero estos partidos, como te digo, son de vida o muerte y, bueno, yo creo que tenemos que ganarlos como sea, ¿no? Con Alianza me contás, ¿no? Habías compartido equipo con Ropita, en Copsol, con Shurliza, no sé si has estado en Menores. Sí, claro. Bueno, a todos los he enfrentado. He estado con Ropita en Copsol, con Papel Flores también he estado en Copsol, con Marco lo he enfrentado en los partidos de primera, pero también lo he tenido como gerente deportivo de Copsol. Ah, también. También, entonces, este, con Pfeiffer también he jugado en Copsol. Este, con la mayoría, la verdad, ¿no? Nos conocemos todos, hemos jugado con algunos juntos, algunos en contra, pero nos conocemos, ¿no? Igual, tú sabes que la cancha es nueva para todos, es diferente el bote, es diferente el freno, todo. Entonces, igual los partidos son bonitos y emocionantes, ¿no? Sí, ahí veía que en el último partido le jalaban las orejas a Andrés Mendoza, ¿no? Usted es muy reclamón el Cóndor últimamente. Y le pedía que no se haga sacar la María porque se perdía la primera semifinal. Ahí a Andrés a veces le sale la cadena, pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? A veces estamos con la... con... a mil revoluciones y bueno, este... es normal, ¿no? A veces nos pasa eso, pero nada, es importantísimo, ¿no? El Cóndor allá arriba porque los partidos importantes siempre ha aparecido, ¿no? Así es, Willy. Una invitación, ¿no? Para que la gente que este martes fue el 31 de octubre, que es un día festivo en el Perú por la canción criolla, por Halloween también, que vayan, ¿no? Antes de ponerse el disfraz o que vayan, ¿no? Con disfraz. ¿Estás a disfrazar, Willy, o no? No, no, ya pasó esa época, ya pasó. Ahora estamos en la tabla, la gente se disfraza. Sí, sí. Pero es una invitación, ¿no? Para el hincha del Sporting, ¿no? Para que vayan a apoyarlos. Una invitación para este martes 31 de octubre a la Copa de las Leyendas, que va a estar buenísimo. Son semifinales, van a ser partidos muy bonitos. Ya el que pierde, chao. Así que todos a ir a la cancha del legado para apoyar a su equipo. Así es, ¿no? Acá en este hermoso Club Punta Negra, donde has hecho de todo. Te ha gustado Punta Negra, ¿no? Lindo, lindo, lindo. Sí, lindo, la verdad. ¿Club donde te formaste también? Sí, bueno, el Club Punta Negra siempre he venido a veranear acá. Hay lindos campeonatos de fútbol, de fulbito, en verano, y mi equipo es el equipo negro, por ejemplo, acá son colores. Y así que un saludo para la gente del equipo negro. Y bueno, esperar el verano para jugarlo. Así es. Ha sido Willy Sacoberti, compañero, bueno, Guillermo, pero Willy para los amigos, que es una de las figuras del Sporting, que este día martes, 31, en Legado de la Viena, saldrá con todo por ese pase a la final. En la apertura, Universitario se lo negó. Vamos a ver si pueden revertir la historia frente a los íntimos que vienen bastante fuertes, vienen motivados porque consiguieron la clasificación sobre el final. El Sporting ya estaba clasificado en la última jornada, pero es un partido del mata-mata donde cualquier cosa puede pasar. Así que los esperamos ahí. Carla, Julián, también pueden ir. Ustedes trabajan en la tarde, así que en la noche no hay excusa para no ir a la vieta.